La chica conmigo La chica conmigo Dile, cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero, dile Dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile ¡Gracias! 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 Cuando estés con ella dile Dile, cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que no eres sincero, dile Dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile que es a mí a quien amas, dile que es a mí a quien amas,지도